Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, vengo a probar Aro, que es el vino supermoderno de Muga, ¿lo puedo decir así? Sí, sí, cómo no. Es un vino atípico, sobre todo de los vinos de Rioja, de los vinos de bodegas Muga también. Es un vino que está hecho a base, solo se hace en los años muy buenos sostenentes, está hecho a base de viñinos muy viejos, unos pavos muy concretos, con unos 80 años de edad. Entonces son vinos que hace falta unas características muy especiales para poder elaborarlo. Entonces el primer vino de Aro que salió fue en el 2000, luego el 2001 y luego pasamos directamente al 2004. Aunque el 2003 fue muy bueno, pues no he reunido las condiciones. Claro, solo las superañadas. Exacto. ¿Y cuántas botellas hacéis de Aro? 5.500. Me las veo todas yo. Para Muga no es nada. No, la verdad que son vinos que en Estados Unidos, por ejemplo, en mercados internacionales se aprecia mucho. Aquí yo creo que en el mercado nacional nos cuesta algo más, porque tenemos un paladar más fino y estos son vinos con muchísimo volumen. Muy concentrados. Exacto, muy concentrados, con mucho volumen. Técnicamente son casi perfectos ese estilo de vinos, pero luego a la hora del gran consumidor, cuando ha consumido estos vinos, igual ha resultado un poco... Porque estos vinos, ¿tú aconsejas decantarlos, por ejemplo? Sí, aconsejo hacer una decantación fuerte, no una delicada. O sea, jarreamos así generosamente, ¿no? Sí, jarreamos, exacto. Son vinos que tienen muchísimo cuerpo, muchísima fuerza, entonces hay que darles ahí un buen golpe para que se abran. Y son vinos que van muy bien con comida con bastante sabor, como puede ser un guiso de caza o... Para caza va muy... La verdad que ahora, después de probar lo del decantador, está muy abierto y está muy expresivo en este momento. Gracias. Gracias.